Mira, a propósito de eso, que tú dices que venga un gato, un ladronado... Iba a su otra mala palabra, una mala palabra peor, pero... ¿Qué te iba a decir? No quiero. Que es difícil que tú con esfuerzo tienes tus cosas, compras algo y que venga un desgraciado, un delincuente y te lo lleve. En la tarde de hoy, en la tienda Blanco y Más, mientras buscaba la ropa, yo puse el celular, mi anterior celular, lo puse encima de la mesita y entró un ladronazo y como que fue, era de él y se lo llevo. El teléfono tiene mi fotografía, obviamente, enfrente, por si acaso van a una tienda de celulares a llevárselo, ¿verdad? Está bloqueado, no se puede utilizar, no se puede activar tampoco. Tiene tu huella. Tiene mis huellas. Ah, no. O sea, tiene la cara, los rasgos faciales, claro. Fuiste a la compañía y lo... Claro, lo bloquearon. Por si acaso, a usted le llegue ese teléfono, es un Samsung A21S. Pero también, Rosy, es bueno decir que, gracias a la seguridad de esta tienda Blanco y Más, tenemos en cámara, tenemos en cámara al ladronazo, como Rosy le dijo, que le llevó el celular. Y yo lo digo, Alex. Ya lo tenemos en cámara, caballero. El celular que usted llevó esta tarde está grabado, full HD, muy buenas cámaras, por cierto. No, muy buenas cámaras. Que vamos a agradecer también a la gente de Inmobiliaria Daily, que nos facilitó, porque ellos también tienen cámara, esas imágenes, que son full HD, muy buena cámara, muy buena imagen. No lo voy a poner aquí, Alex, porque... Porque le estamos dando seguimiento. Pero le estamos dando seguimiento, claro que sí, porque es que, y lo digo públicamente, porque hay mucha gente que ha sufrido de robo, atraco, todo eso, y uno se siente impotente. El otro día aquí también me rompieron el cristal de mi vehículo y se llevaron todo lo que tenía de ventas. Usted quiere ganarse la vida dignamente y el otro quiere fácil entrar, llevarse lo suyo, atracarlo, apuntar de pistola. Señores, es difícil. Y cuando uno se ve afectado, uno sangra por la herida, como dicen, y uno no quiere quedarse callado. Pero así como me he visto afectada yo de robos en varias ocasiones, también recuerdo una vez la batería de mi vehículo, así otras personas se han visto afectadas. Y es difícil que usted con mucho esfuerzo cada día trabaja de manera digna, sin pedirle a nadie, y que venga un maldito y se lleve lo suyo. No es fácil. Al caballero que mañana envíe el celular, desde el mismo lugar donde lo manda, lo manda con alguien, mándelo con un concho. No se preocupe, usted manda el concho ahí donde usted se llevó el celular, o lo trae aquí al canal, lo envía al canal, no va a pasar nada. Si lo devuelve, no va a pasar nada. Además, está bloqueado el teléfono, pero la fotografía mía sale... Que lo traga mañana. Sí, que lo mande. Lo traga aquí al canal o lo lleve a la tienda donde lo coge. Sí, que lo mande con un concho, lo que sea. Muy contentos, porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!